Como los tiempos de antes No había freestyleeros, ni raperos, ni cantantes Ahora que soy importante Me dice suena chido, te apoyaba desde antes Como olvidar el tiempo cuando me enseñaron Que pa' vivir de esto hay que llevársela bien relajado Regreso al punto de donde empecé y pocos quedaron Pero salieron adelante los que la fletaron No tiro mierda, me cubro con la izquierda Un derechazo bien pegado en tu entrepierna No creo que pierda, hice música moderna Tú sigue haciendo rolas pa' que la gente se duerma La música me convirtió en lo que quise ser Ganar dinero y lugares también conocer Cada acordito nos llevo dentro de mi ser Me he esforzado pa' todo lo que quiero tener Me he caído y levantado desde que empecé No he parado, no he parado de grabar y sé Que no he cambiado y sigo siendo el mismo de ayer No te creas tan importante Como los tiempos de antes No había freestyleeros, ni raperos, ni cantantes Ahora que soy importante Me dices una chido, te apoyaba desde antes Dime qué ha pasado, se me ha extrañado No he estado retirado, pero regresé Mucho más fuerte y con mucho más fe Y lograr el objetivo No estaba muerto Estoy más vivo Estilo agresivo y renovado Cuántos años han pasado Desde la primera vez que la música llegó a mí Y yo me entregué Como perro fiel Pluma y papel Con la nota musical Con el que empecé Así que quítense Y denme un chance Que ya me la sé Escuchen este estilo con el que yo regrese Como los tiempos de antes Venimos a grabar Ayer estudió casero Y hoy profesional ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!